Las cabezas del tráfico de cocaína han buscado ya nuevas entradas de la droga en Europa. Una operación de venta de 10 kilos de cocaína. La persecución de la droga. Redes mafiosas de narcotráfico que operaban sobre todo en Galicia. Fue una ruina para Galicia. ¡Una vergüenza! ¡Hijo de puta! ¡Madre, ha perdido! El Estado estaba ausente. La situación es muy tensa. El capo del narcotráfico gallego, laureal o viña. Una condena de cuatro años por tráfico de hachís. Debemos de condenar y condenamos al laureano o viña Piñeiro. Laureano o viña, narcotraficante. El laureano es una persona que tiene dos caras. Por una parte está la persona y por otra parte está el personaje. Es un mentiroso. Es un delincuente. Un hombre muy visceral. Vamos, que te acojonaba cuando se cabalaba. Le tenían miedo. Cualquier persona de este tipo puede ser peligrosa. O sea, no tiene respeto absolutamente a nadie. ¡Asesino! Y eso es lo que conoce la mayor parte de España. He sido toda mi vida un trabajador de lo legado y de lo inlegado. Y allí mandaba yo. Era el jefe. El capo. Soy laureano o viña y yo fui un narcotraficante. Me casé con 17 años y medio. Aquello más que un casamiento fue un entierro. Un entierro en vida. Mi primer matrimonio fue un desastre. Yo, como mi primer mujer, he tenido ocho hijos. Actualmente vivos hay siete. Y prácticamente yo no me hablo con ellos. He sido un mal marido y un mal padre. Porque seguramente un buen padre no hubiese elegido lo que he elegido yo. Porque si quieres estar con los hijos, no te puedes arriesgar a hacer cosas que te pueden meter a la cárcel por muchos años. Yo empecé en el contrabando de gasoil y café y productos de Portugal y alguna caja de tabaco de los barcos canarios. Aún no tenía 17 años. Tenía una furgoneta en unas nueve plazas que era de carga y pasajeros. Lo que me gustaba a mí, conducir de noche y siempre de noche. Lo fuerte de él empezó con el gasóleo. El gasóleo de los barcos era más barato que el de la automoción. Entonces él le compraba a los marineros gasóleo y se lo vendía por otro precio superior a los que tenían camiones o autobuses o coches. Cuando ves que el gasóleo de la automoción, que yo lo pago a 75 céntimos y lo vendo, por ejemplo, a cuatro pesetas, es un beneficio. Entonces ves que ahí que puede haber una salida. Durante años hizo portes. En principio eran productos legales y después acabaron siendo productos ilegales. Y luego ya dio el salto al tabaco que era mucho más rentable. Hombre, se trabajaba y se ganaba dinero, sí. Porque era descargar cada 15 días 20.000 cajas. Cuando compramos a 1.700 pesetas vendíamos sobre 4, 4, 500. Que al mes te quedaban 35, 40 millones de pesetas, era mucho dinero. Traían el tabaco y lo introducían por la Ría de Arousa, básicamente, porque la Ría de Arousa presenta una orografía especial con muchos recovecos, muchas calas. Y entonces lo traían en planeadoras hasta las playas. Ya las personas que tenían que recoger las cajas, las cogían, iban formando una cadena humana, de las planeadoras, iban pasándose unos a otros las cajas y de ahí para los coches. Y ahí ya, pues, era la última fase. Mi función era cargar allá, comprar la mercancía, pagarla, traerla y descargarla aquí. Venderla, cobrarla y así. Trabajando y a pie del cañón, ¿eh? No en la cama, como otros que estaban follando, y los demás trabajando. Yo follaba a las horas libres. Donde estudiaba la descarga del tabaco, allí estaba. Me encantaba estar al lado, la adrenalina que te da, y que estás allí al lado de la gente, que están descargando. Y yo estaba con la radio en una mano y cogí una caja con otro. Señor, señores, cuanto primero terminemos, primero vamos a dormir todos. Bueno, ellos iban a dormir, que yo me quedaba faena para toda la noche y para el día siguiente. Trabajé con Oriana Ubiña en los tiempos del tabaco. Desde el 79, 80, hasta el 84. Muy directo, muy autoritario, muy... Vamos, que te acojonaba cuando se cabalaba. Que tenías un respeto. Se impunía y vías que era un hombre autoritario y que... Y que no me había echado para adelante, o sea, que no era uno cualquiera. Vamos, que cuando te hablaba y decía las cosas, sabías que era capaz de todo. Aquí descargábamos tabaco. Y uno de los viajes, pues terminamos de descargar y ya la lancha está saliendo para afuera. Y yo me meto por la orilla de la playa que había ahí. Entonces, el capitán sale aquí a la rampa, ve una sombra, ve tal, la gente va allí. Cuando estoy llegando a esta esquina, me ve y es cuando me dispara. Y da aquí en la esquina y yo estoy para aquí, para atrás. Entonces, la mala al rebotar aquí en la pared, pasa zumbando por mis orejas. Y ya... ¡Chin! ¿Por qué no? Pegó en la piedra y rebotó. La lancha estaba saliendo, hacía mucho ruido los motores. Y empieza a disparar. Y está disparando para allá, para la lancha. Yo tenía el coche allá y voy a coger el coche andando. No fui por ahí para no cruzarme con ellos, para que no me identificaran que estaba yo aquí. Y el coche allá, lo tengo allá, escondido. Y me cojo el coche de marcha. No se daba puntada sin hilo, sin que Laureano Oviña lo supiese. Eso es evidente. Ahora, como persona, carente de formación, un hombre muy visceral. Su cometido, en una época que había tres o cuatro aquí, que eran los jefes de contrabando de tabaco y él era uno de ellos. Quizá Viránide no estaba ahí arriba, en la cúspide. En los años 71, a los 80, el que más tabaco transportaba y sacaba de contrabando era yo. Sí, era el jefe, el capo. Y allí mandaba yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!